Esto que estamos viendo aquí es una fotografía hecha con un ojo de pez. Un ojo de pez, estamos hablando de un objetivo gran angular, que digamos que es el máximo exponente que se consigue ahora mismo en óptica de gran angular. O sea, el objetivo que más ve. El objetivo que más ve, teóricamente, es el ojo de pez de 8 milímetros, un 8 milímetros, para formato de paso universal. ¿Vale? Nikon tiene un 6 milímetros, un 8, sí, es un 6 milímetros, tiene un 6 milímetros. Sí, tiene un 6 milímetros que coge 220 grados, o sea, te saca los pies. Ya no solamente el 180 grados, sino que tiene una lente que sobresale tanto su curvatura que lo que hace es que consigue 220 grados de visual. Bien, ¿qué es lo que está haciendo si veis este objetivo aquí? Esto es una fotografía hecha con un objetivo que está pensado para el paso universal. Y ya sabemos que, y por eso se le llama ojo de pez, que lo que está haciendo es una fotografía circular que se deforma, pero a saca los 180 grados. El tamaño de la imagen es tan pequeña que nosotros, los que venimos detrás, ya sabemos que esa lente no hay ni que enfocar. Está todo enfocado. O sea, es tan pequeña la imagen que forma, los círculos son tan microscópicos que está todo enfocado. No teníamos que enfocar. Además, tenía así un poquito de enfoque algún objetivo por si te querías arrimar a menos de medio metro, porque realmente es que está enfocado de aquí hasta el fin del mundo. ¿Vale? Este es el ejemplo de la óptica de mayor. Ahora vamos a ver lo que pasa. Bien. ¿Qué ocurre si este objetivo lo utilizamos para otros formatos? Pues resulta que si utilizamos un APS-C, estamos consiguiendo una fotografía con un cierto viñeteado. Estamos perdiendo parte de la imagen que serviría para un 35 milímetros, pero ya tenemos un ultragranangular. Probablemente se nos haya convertido en un 10. 17, 16, 15, es igual. Ya no es un 8. Es el equivalente ya a un 16, a un 15. Si utilizamos el APS-C de Canon, que es un poquito más pequeño, es como si fuera un poquito más tele. Un poquito más tele. Pero claro, ¿qué pasa cuando ponemos eso en las cámaras compactas? Pues en una cámara compacta resulta que probablemente para la de 1.17, a lo mejor es el normal. O sea, el trozo que estamos cogiendo equivaldrá a la visión normal, a lo que sería un 45 milímetros en paso universal. Y de hecho es así. Las cámaras compactas, cuando las veis por delante, os dicen la distancia focal de la lente. Y te dice que es desde un granangular que equivale a 28 milímetros y de un tele que equivale a 150. Pero realmente en la máquina te pone 6,5, 15. ¡Oh, oh! 6,5. Más que el 8 milímetros que está todo enfocado. ¿Alguien va a pretender hacer una fotografía con una compacta y separar una imagen del fondo? ¿Que salga un fondo desenfocado? ¿Alguien pretende eso? Realmente es una focal extremadamente corta para conseguir un angular o un normal. Sí, en respuesta a lo que planteas es tengo un efecto beneficioso porque estoy desechando lo peor de la lente, que son los bordes. Tengo un efecto pernicioso que es estoy recortando la imagen que se proyecta. No es un bueno o malo absoluto. Pero de todas formas, voy a decir una cosa. En mi trabajo, que he hablado con la fotografía industrial y todo esto, yo he habido fotografías que las he podido resolver gracias, muchísimas gracias a una compacta. Porque ciertas cosas de acercamiento, ciertas cosas un poco delicadas, si no hubiera sido porque una compacta tiene una lente de 6 milímetros, yo no hubiera podido conseguir esa profundidad de campo. No existe en ningún otro formato. Es imposible. Yo quería preguntar al contrario. Por ejemplo, si adquieres unos objetivos buenos, unos objetivos para full frame, y a lo mejor has heredado una cámara que no es full frame, ¿realmente también puedes estar yendo en contra de la calidad porque hace una imagen más grande que el sensor y que esté rebotando dentro? No, no. Ya he comentado antes que esto está muy bien decirlo a nivel de números y de teoría, y que conozcamos de qué va. Pero si tú tienes un buen objetivo, ese buen objetivo, el grado que te está dando de círculo de confusión, está con la suficiente holgura para que no notes ninguna diferencia. Tú lo puedes notar la diferencia si el objetivo no es de buena calidad. Pero si el objetivo es un objetivo de calidad, no vas a notar la diferencia. Sí, pero si el objetivo es un objetivo para full frame de formato completo que realmente te va a hacer una imagen más grande que ese sensor, toda esa imagen que el sensor no está cogiendo, a lo mejor está rebotando por dentro. Bueno, vamos a ver. Así la es muy fino, pero bueno. Sí, 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 pero eso está muy bien pensado ya. O sea, una cosa es que el fabricante sepa que esa luz no debe estar y otra cosa es que el fabricante no sepa cuando te hace una cámara de APS cómo distribuir por dentro las paredes haciendo zigzags en negro mate para que esa luz teóricamente parasita se quede fuera. Sí, sí, sí.